Las redes sociales nunca entran en pausa. Y todos los días, miles de videos se comparten a través de ellas. Y como siempre, algunas explotan y se vuelven todo un éxito. Hemos hecho una nueva recopilación de estos virales que tanto llamaron la atención en el mes de noviembre. Vamos a verlos. Empezamos con el espíritu navideño, ya que estamos a puertas de diciembre. Resulta que la Panamericana Norte se llenó de nieve, lo que sorprendió a muchos quienes no dudaron en grabar la escena que se volvió tendencia. ¿Milagro navideño? Eso quisiéramos. Pero solo se trató de una sustancia en polvo arrojada por un camión que pasaba por ahí. Ya nos habíamos ilusionado. Siguiendo por nuestras calles, checa este viral de un grupo de extranjeros recorriendo el centro de Lima y degustando la comida de los vendedores ambulantes de la zona. El guía a cargo de ellos los llevó a conocer el lugar y la comida al paso, que no tiene nada que envidiar a un restaurante. Y los turistas no pueden estar más de acuerdo. ¡Qué rico se ve todo! Y hablando de experiencias en nuestro país, hace poco tuvimos una ola de conciertos que hizo retumbar a la capital. En uno de ellos fue captado un personal de seguridad bailando al ritmo de la canción urbana que sonaba en el momento. Los pasos que mostró hicieron que se vuelva viral rápidamente. Sí, que tiene ritmo. Ahora nos vamos al mar, en donde un bote pesquero tenía su jornada diaria regular hasta que, sorpresivamente, apareció un tiburón y brincó en la proa del vehículo, causando temor en sus ocupantes. El hecho quedó registrado en un video que, por lo poco común de la situación, explotó en las redes. Afortunadamente, no pasó nada con los ocupantes y al poco tiempo el animal pudo volver al océano. Para terminar, nos vamos aún más lejos. Esta vez al espacio, pues la NASA al fin realizó el lanzamiento de su misión Artemis que busca llevar nuevamente al hombre a la luna. Con ello, el organismo publicó las primeras imágenes de la Tierra vistas desde la nave espacial que busca replicar lo logrado en 1969. Esta vez, sí podremos verlo en vivo. Esta fue nuestra nueva recopilación de los virales del mes. Cuéntanos, ¿cuál fue tu favorito? ¡Gracias!